Son las 2 y 7 minutos de la tarde de este sábado 3 de junio de 2003. Estamos contándole un poco cómo está el tanque de escenador de la quebrada Guarnes, que hace su juntanza con el río Caña de Alen. Así está ese tanque de escenador en este informe para la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltán de Palauro.